cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial a nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá también agradecimiento por sus enseñanzas al profesor antonio jose arias betancourt miedos mortales del éxito el miedo al rechazo algo que es muy paralizante la necesidad de aprobación y usted no será más porque elogien ni menos porque lo critiquen usted es usted no se dedique tanto a buscar aprobación de los demás sienta más bien la satisfacción del deber cumplido miedo a los críticos hay personas que todo lo critican y muchas veces una crítica injusta puede ser un elogio disfrazado como decía alguien que hablen bien o que hablen mal pero que hablen de mí entonces no le tenga miedo miedo a los críticos miedo al fracaso realmente no hay fracasos lo que hay es la oportunidad de comenzar de nuevo pero de manera más inteligente en un negocio se pierde la plata pero que quede el conocimiento ahora no fracase tres veces de la misma forma si usted se equivoca cuatro veces de la misma forma quiere decir que usted no aprende entonces aprenda de la equivocación comienza de manera más inteligente y avance nunca se dé por vencido siempre es demasiado pronto para darse por vencido entonces no hay fracaso lo que hay son experiencias que bien asumidas nos pueden servir el miedo a las burlas cada persona que piense lo que quiera usted continúe adelante con sus proyectos miedo a lo desconocido bueno entre más sepa usted sobre un negocio en el que va a incursionar muchísimo mejor hay gente que habla de la intuición yo hablo de la información o de pronto entre más información mayor es la intuición miedo a ensayar lo nuevo miedo al ridículo miedo a pagar un precio significa que la persona tiene miedo de hacer el esfuerzo que requiere un proyecto hay que hacer el esfuerzo y miedo a otras cosas pero hay que derrotar los miedos y su vida será diferente porque los miedos paralizan a lo que hay que tener el miedo es al miedo hay que sacar adelante los planes y muchas veces uno va de derrota en derrota hasta la victoria final pero hay que trabajar de manera consistente y hay que seguir para adelante agradecimiento por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt a quien desea adquirir mi curso de así se habla en público en vídeos y en libros y mi libro el poder vendedor de la atención telefónica por favor me escribe conferencista germandías arroba hotmail punto com whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 era todo por el día de hoy maestro ley martín calles Gracias por ver el video.